¡Qué bonito es entenderse! Sin tener un compromiso para amarte a todas horas. No necesito permiso, yo seré tu consentido. Tú eres ya mi prenda amada, yo seré siempre tu dueño. Luzero de la mañana, cuánto frío siento de noche. Pero más de madrugada, acurrúcame en tu pecho. Porque está fuerte la helada. Doce meses tiene el año. Siete días, una semana. Cada vez que estoy contigo, las horas se me hacen nada. Son los besos de tu boca, pura miel azucarada. Sino más con tus caricias, me traes de pura bajada. Cuánto frío siento de noche. Pero más de madrugada, acurrúcame en tu pecho. Porque está fuerte la helada.